¡Oh, a mí que pido un metro veinte! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Solo, uno! ¡Está solo, Panchi! ¡Cállate, pero! ¡Panchi, todo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Solo, Carlos! ¡Solo, Carlos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hola! ¡Toma los ojos! ¿Bien? ¡Ven, ven! ¡No, caray! ¡Arriba! Muy bueno, Benja. ¿Todo bien, Benja? Bueno, Ernesto. ¿Todo bien, Ernesto? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ernesto? ¡Gracias! ¡Papá! ¡Uh, Barrio! ¡Vamos, Barrio! ¡Todo bien! ¡Fue toco! ¡Babe, Barrio! ¡No! ¡Sumar Juan! ¡Sumar Juan! ¡Lota, fim! ¡Cuándo su marca, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Axel! 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 ¡Vale! ¡Axel! ¡Masco! ¡Vale, Arranja! ¡Vale, Arranja! ¡Vale, Arranja! ¡Compleo! ¡Compleo la balcilla! ¡Vale! ¡Vale, andá! ¡Espera los chicos, Ciro! ¡Gadad! ¡Garad, parad! ¡Ginaria! ¡Ginaria! ¡Garadia! ¡Anda, Ciro! ¡Andate a vos, hicharradu! ¡Súmer uno, dale! ¡Garadguero! ¡Bien! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! Sí, sí, yo. ¡Aquí va! Bueno, aquí yo, el Messi me trae el... ...bultadri. ¡Aquí va! ¡Vale! ¡Vamos a ganar, buscar la pelota! ¡En Diagonal! ¡Ahí, Lucas! ¡Ahí, Lucas! ¡Fala, Lucas! ¡Ahí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡En Diagonal! ¡Andá a buscar arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si vos corres en Diagonal para que se la puedan bajar con el perimetal y no tengas que peinar siempre! ¡Aquí va en Diagonal! ¡No! ¡Aquí va en Diagonal! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Facu! ¡Vale! ¡Facu! 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 ¡Nos de los sintonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos de los sintonizados! ¡Vale! 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 ¡Aca!" ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sí? ¡Sí! Y después, la de Luis Fabri y la de... ¡Vale! ¡Con nada! ¡EnEMA! ¡Fuera! ¡En witnesses! ¡EnEMA! Muy bien, Juaná, eh, muy bien. ¿Quién jugaron? ¡Venja! ¿Tienes que la pelota y suena todo al área? ¿Hay un espacio largo para jugar? ¿Al área no van a decir para jugar rápido? Sí, gracias. ¿Tienes que la pelota y suena todo? 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 Porque el 45% de la pelota y suena todo. Y el otro, ningún. ¿Parece bien o no? ¿Parece bien? ¿No? ¿Qué grado estás? ¿Qué año? ¿Año? ¿Año? ¿Qué edad hay? Sí, porque... ¿Y cuál elige? ¿Cuál elige? Ah, bueno, es el que dueño. ¿Qué dueño? ¿San pícenas? Está mejor. Sí. ¡No! ¡Dali! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Good, bravamente! ¡Vila! 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 ¡Va! ¡Vamrale! ¡Vamrale! ¡Vila! 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 ¡Vila lo que tiene! ¡Llévalo para afuera, Tobi! ¡Llévalo para afuera! ¡Bien, Diego! ¡Bien, bien! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡Llévalo! ¡Ey, Panchi! ¡Llévalo para afuera! ¡Llévalo para afuera! ¡Llévalo para afuera! ¡No se le dijeron! ¡Llévalo para afuera! ¡Llévalo para afuera! ¡ChUm, qué larga la tribuna! No, 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 no. ¿Y tampoco hay visitantes? ¿Ah? ¿Y tampoco hay visitantes? ¿Qué? ¿Visitantes ahí? No, 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 no dejan pasar. Pero dejan cancha ustedes. ¿Visitantes qué, no? Los andes supuestamente iban a ir a la cancha. ¿Hoy? Eh... Hoy juegan. ¿Viste que no te dejan pasar primero? Sí, por eso no sé si... Así sería. Iban a jugar ayer, pero los andes no quisieron. Ya, no querías jugar a la noche. ¿Sabés qué es llegar a un kilo? Yo tengo familiares ahí. ¿La bandes? No, en Villa Salay. ¿Quién? ¿Viste la banda del Tata Miguel? No, la banda del Toto, no. No, son los mismos. Sí, yo al Cebo lo conocés. Bueno... No sé cómo lo hicieron. No conocés la banda del Tata Miguel. Y ahí de... No, pero... De... De la barra ahí. No, no estás fiel. Están con el... Con el Tito. Ah, no, no. Son todos... Todos esos de Villa Salay en la mitad... Son todos y nosotros. Todos. ¿El que había hecho la bandera, no es, no? Ah? ¿El que había hecho la bandera? ¿Ustedes? No, es el va... No, no. ¡No, no! ¡La Lucas! ¡La Lucas! ¡La Lucas! ¡La Lucas! ¡La Lucas! ¡Aplausos! Sí, los nombres los nací en Villasala. Ella es de Sala. Ella es de La Villa. Ella es de La Villa. Ella es de La Villa. Buenas tardes a la canciller de ustedes. Buenas tardes, nació acá. ¡Aplausos! Ustedes son de General Pago, ¿no? No, yo sí. De Renacimiento, adentro, en la fecha de... No, apenas se quieren de por allá. No se quieren de por allá. ... ¡Largo! ¡Andá! 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 ¡Juanco! ¡Andá! ¡No hay cambio! ¡Siguido! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡No salgan los dos, Vale! ¡No salgan los dos! ¡No tengo que larga! ¡Lucas, si viene el Vale vas vos! ¡Bien, Vale! ¡Bien! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Fijate que viene el Vale, ¡eh! ¡Venís también! ¡Viene el Vale, ¡jueven! ¡Trabajamos otra vez! ¿La reserva? ¿Con un par de la abeja? ¿La reserva o gano? ¿La reserva o gano? ¿Era la hecha de...? ¿Dónde sale? ¡Tirá! Que lo echen a favor, ¿sí? Que lo echen a favor, ¿sí? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¿Está bien? ¡Vale Absolutely! ¡Vale! ¿Viste lo lómero que dorme en Perlín? ¡Vale! ¡ Рун! ¡Vale! ¡ kilometra la lancha! ¡ وهlo ¡Parece la primera vez No es石! Me tiñe lo un código外ando y luego me lo termine hacia ¿Cómo te ponen la plan awak? Si, si ahora me voy a poner un matizador ¡Chinga para delante! ¡Chinga para delante! Se pone más blanco Igual no tenés que poner mucho porque no se te va a poner CL Si Ay, vieron el video el sábado, ¿no? Si, si yo estaba al frente del... del arco Estaba atrás del arco y yo Si, si abre una orillita más al palo Cuando se tira flaco, el otro le pega Y ahí, ya irá... Claro ¡Cambiamos! Los chicos, o sea, ellos se quedan para ahí Tu vas a un millón... ¡Cateado! Ay, chima, después de aquí no vienen acá ¡Sugiva! 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 ¿Se va a meter a la llave allá? Sí ¡Eloj, hijo! ¡Sugiva! 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 ¡Listo! ¡Te amo! ¡Listo! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene que cobrar! ¡Bien, hace bien! ¡Dale, hace, dale! ¡Bien, hace bien! ¡Bien, hace bien! ¡Bien, hace bien! ¡Bien, hace bien! ¡Bien, Alem! Tiene el pantaneo, tiene que ser un pantaneo Tiene que ser un pantaneo Tiene que ser un pantaneo Eseguito ¡Aquí está! ¡Ciérdame! ¡Mira! 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 ¡Por fuera, Perry! ¡Perry! ¡Perry! ¡Hermoso Santiago! ¡Tiro! ¡Alargate el terreno, si no te venís! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vale, dale, empieza! ¡Llevo! ¡Lleva! ¡Lleva, Chiro! ¡Lleva, Chiro! ¡Te llega, Chiro! ¡Lleva! ¡La vuelta! ¡Bueno, no corras! ¡No corras! ¡Manchi! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Manchi! 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 Si querés, me deté todo en la mochila. Creo que tres felices. El pueblo se liberte. ¿Quieres que? ¿Quieres que el pueblo se liberte? Diego! Diego! Que nos añó un poquito más la marca a la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Está bien, Cabeza! ¡Está bien, Cabeza! ¡Está bien, Cabeza! ¡Vale, Tobi! ¡Vale, vale, vale! ¡Tremendo los dos, mirá! ¡Cerrá la línea de pase! ¡Vale! ¡Esa línea de pase vale! ¡Esa línea de pase! ¡Para que no venga acá! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está focus service! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ele! ¡Dale, Panchi, dale! 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 ¡A los tres, mirá! Ay, la pierna. 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 Ay, la pierna.